Alguien a piña llovió y otro pesado cayó que se den cuenta que estamos cerca de bandera a la ilusión y preparando la acción que la cordura no tiene oferta que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué mordes porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! 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 ¡Sí!